Buenas tardes traders, les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, 16 trades hemos realizado y bueno, muchas veces la gente me pregunta acerca de estrategias que realizo en el momento de escalonar en un trade. No siempre aplico lo mismo, no todos los días quiero tener la misma cantidad de contratos, en cada trade, entonces voy escalonando, poniendo, sacando, poniendo, sacando y les voy a poner algunos ejemplos. Resultado personal hoy, 2.680 dólares, bien, pero esto no es para mí, ya saben que no es lo importante, simplemente para mí lo importante de estos vídeos es que todos los días yo les pueda transmitir alguna lección que les sirva para aplicar luego en su trading. Bien, entonces, primer trade del día, hacemos este short, ¿verdad? Y yo les doy la orden límite, entre 250 y 260, ¿verdad? 260 no hubo llenado, fue simplemente el rompimiento de línea de tendencia, ¿bien? Y entonces aquí cayó el mercado y nos dio buena rentabilidad. Respecto al stop de protección que yo tenía en 70, ¿bien? Al entrar acá en 255, 250, hubo que arriesgar 15 y 20 puntos, que son 75, 100 dólares por contrato operado, pero bueno, el retorno valió la pena, ¿verdad? Porque 100 y de 250 a 220, ¿bien? Que era un objetivo realizable, ¿bien? Tenemos 30 puntos. Entonces, si tú arriesgas 15 y rescatas 30, ¿verdad? Vale la pena. Bueno, luego, esto sigue subiendo y entonces, al romper aquí, espero el retroceso, con barrita azul, nos ponemos long, inclusive hubo posibilidad de hacerlo más de una vez, long, long de vuelta y long de vuelta, ¿bien? Entonces, en esto ya tantas veces el cántaro a la fuente y no logra hacer nuevo máximo, entonces nos vamos short. Y aquí justamente, muchachos, yo hubiera querido tener 60, pero tuve tan solo 55, ¿verdad? Entonces hice todo un escalonamiento. Voy a mostrarles un poquito el escalonamiento que hice ahí en la mañana para que tengan un poquito más claro, ¿verdad? Y tengan una idea de lo que yo hago. Como ven, muchachos, aquí, el short, ¿verdad? Con dos contratos, con 50 y 55, ¿verdad? Me da un precio promedio, average, como dice ahí, 253, ¿verdad? Entonces, bien, like, tan solo dos contratitos, ¿bien? Porque también quería mostrar como alguien, ¿verdad? Con una cuenta que puedas escalonar, ¿verdad? Dependiendo del broker, lo importante es lo que les permite al broker. Entonces, aquí, entre uno y tres contratos, hasta cuatro llegué a tener, fiescolonando, ¿verdad? Poniendo y sacando, poniendo y sacando, poniendo y sacando, ¿verdad? Y aquí, como ven, muchachos, me fui short, ¿verdad? Y también, con un precio promedio, 50 y 55, el average es 53, yo les di una orden límite en 60. Como ven, sacando ahí beneficios y haciendo escalonamiento, ¿verdad? Entre uno y dos contratos, ¿verdad? Poniendo y sacando, poniendo y sacando. Bien, esto más que capital es una cuestión de tener agilidad, ¿verdad? Con la matrix para poner y sacar contratos. Aquí, como ven, también otro retroceso, en el cual tuve un máximo de seis y hasta siete, ¿verdad? Y fui sacando, sacando y sacando. Y aquí, cuando hacemos el long en 260, que les voy a mostrar, también fue primer target, ¿verdad? Y después, este sí me permitió correr y, de vuelta, otro, inclusive hubo algunos en la sala, ¿verdad? Que entraron aquí con el breakout de los 30, como ven, yo no entré, se pudo agregar aquí. Entré recién, ¿verdad? Aquí, en este retroceso, en 320, ¿verdad? Como siempre hago. Entonces, 320, 330, 335, ¿verdad? Y también escaloné y salí. Entonces, con esto, esto es lo que hago yo todo el día. ¿Bien? Y que lo voy poniendo y sacando, poniendo y sacando, ¿verdad? En forma ángel. Y que es lo que me permite, también, este trading activo, ¿verdad? Ir sacando cortitos beneficios y cuando el mercado me permite quedarme, me quedo. ¿Bien? Eso es simplemente trading, ¿verdad? Este, es lo que ocurre. Entonces, como les mostré ahí, escaloné y fui agregando contratos, poniendo y sacando, poniendo y sacando. Short de vuelta. ¿Bien? Inclusive, acá también de vuelta ingresé. ¿Bien? Bien, short aquí y aquí yo hice un poco escalonamiento, como les mostré ahí. Se pudo haber tomado un stop de protección, ¿verdad? Esto aquí fueron los algos, haciendo un falso quiebre aquí arriba. Entonces, prefiero a veces que tomen un pequeño stop y en todo caso vuelven a entrar aquí. Yo hice un escalonamiento, asumí un poquito más de riesgo, poniendo como stop de protección 260 en vez de 10 puntos. ¿Verdad? Puse 20 puntos de stop de protección y entonces eso me permitió quedarme un poquito más. ¿Bien? Y entonces eso es lo que me permitió salir con ganancias. Y este long, como les mostraba, ¿verdad? Con dos contratitos, quería inclusive llenar más acá, ¿verdad? Y completar un poquito más de posición, poner un poquito más de contratos. No tuve llenado. Entonces, me quedé solamente con dos. Y, bueno, saqué beneficios y esto lo dejé correr. De vuelta a 320, saqué, ¿verdad? Beneficios y escaloné. Bien, acá intentamos un long y tomamos un stop, ¿verdad? Fue una cuestión de timing. Algunos le sacaron beneficios aquí al toque de la media móvil. Después de tener un mercado, ¿verdad? Que se mueve 100 puntos en una dirección. Le era lógico tratar de buscar un retroceso. Pero, bueno, este mercado ha ido dando bastantes sorpresas. Y, bueno, short 320, 325. Este sí me dio para cargar, ¿verdad? Y sacar un poquito más. Bien, teníamos para ir a buscar la zona de los 280, 260. Y, bueno, con rompimiento de línea de tendencia, me salí del trade. Bien, entonces ya a la mañana, ¿verdad? Tenía muchos más beneficios que lo que logré acumular a la tarde. Bien, entonces vamos a ver en la tarde lo que hicimos. Como ven, el mercado moviéndose. En forma espectacular, ¿verdad? De arriba para abajo con mucha cantidad de puntos, ¿verdad? Muy volátil. Está muy bonito el mercado para el intradía. Está más complicado para el swing trading. Entonces, volviendo a lo que es la tarde. No se me vaya esto. Perdón. Hacemos long en la zona de pivote, ¿verdad? En este retroceso. Bien. Y, entonces, bien bonito el trade, ¿verdad? De la zona 395, 400. Se nos va a los 430 y los 440, ¿verdad? De ayer, que hemos estado shorteando a la tarde, ¿verdad? Entonces, en definitiva, va a testear la zona en la cual en la tarde estábamos shorteando, ¿verdad? El mínimo de Glovex del día de ayer, ¿bien? Entonces, long de acá, de entre los 400 y 430, ¿verdad? 30 puntos, 30 puntos son 150 dólares por contrato operado. Si no, de lo contrario, se pudo hacer en el retroceso. Acá, 395, 400. Y de vuelta, ¿verdad? Casi 430 toca. Ya no hace nuevo máximo. Y aquí, muchachos, también hubo una cuestión un poco tricky. Yo veía los internals, ¿verdad? Mis alumnos y en mis libros saben a lo que yo llamo internals, que venían a la baja, venían a la baja, venían a la baja. Y entonces, yo aquí hice todo un escalonamiento short, acumulando posición. Entonces, en la sala de trading, les di la alerta short y les hice tomar un stop de protección bien pequeño, bien aquí. Y les hice volver a entrar. Y en este casi nos saca también, porque el stop de protección fue bastante ajustadito. Puse 15, ¿verdad? Casi nos saca, entonces hicimos un escalonamiento entre 405, 410. Y entonces, lo pudimos dejar, ¿verdad? Entonces, fue fenomenal. Retroceso aquí también dio beneficio. Y nos volvimos a subir aquí en este rompimiento, ¿verdad? Que hizo de los 350 a 360. Bien, se fue a buscar los 320. Y aquí esto fue un poco tricky, ¿verdad? Porque rompe canal bajista. ACW, el que entró en el break, ¿verdad? Y tuve uno de mis alumnos, ¿verdad? Entraron un par de mis alumnos, entraron aquí en el break, sacaron enseguida beneficios. Cuando entramos en el retroceso, ya sigue de largo. Y este es un pequeño elefantito que me como, ¿verdad? En el sentido de que 360 había quebrado, ¿verdad? Y esto era retroceso a los 360 que había quebrado, ¿bien? Pero, bueno, como siempre, tomar pequeños stops, como lo tomamos ahí. Shorteamos nuevamente, ¿verdad? En esta zona. Y aquí, esto fue un poco tricky también, ¿verdad? Los algos empezaron a sopletear un poquito los stops ajustados, ¿verdad? Una vez que quiebra esta zona de los 320, cae. Bien, entonces fue un poquito de timing. Yo aquí también acumulé posición short, ¿bien? Porque veía que los internals acompañaban. La cinta acompañaba también. Bien, entonces asumí un stop de protección un poquito más grande. Entonces, a mis alumnos les hice tomar stop. Algunos que entraron aquí en el retroceso. Y otros entraron aquí en el quiebre y sacaron beneficios inmediatos. Si no entraron en el retroceso, miren qué bonito como cayó también de vuelta, ¿verdad? Desde la zona de 320, 315. Se fue a buscar 280. De vuelta aquí, volvemos a entrar en 90, 95, como les doy la orden límite. Esto se movía bastante rápido, ¿verdad? Los algos estaban a todo vapor. Y, bueno, y este fue el último traído oficial que hicimos y que también permitió sacar otros 30 puntos o 150 dólares por contrato operado. Entonces, como ven, los algos bastante, con bastante actividad, pero, bueno, sobreviviendo y sacando nuevamente otro día ganador. Espero que esto les sirva para mostrarles cómo hago escalonamiento, ¿verdad? Sin utilizar mucha cantidad de contratos, algunos ejemplos de escalonamiento. Nos vemos mañana en la sala de trading. Que tengan una muy buena noche. Chau, chau.